El primer acto público en una gira que duraría tres días. Al mitin acudieron miles de personas y precisamente de esos miles de personas, dos se le acercaron. Uno de ellos disparó contra el señor Colosio dos veces a quemar ropa. Una de las balas le lesionó la cabeza, otra el abdomen. Inmediatamente Luis Donaldo Colosio fue trasladado al Hospital General de la Ciudad de Tijuana en medio de las primeras reacciones de sorpresa y horror. Los siguientes 100 minutos transcurrieron angustiosamente mientras todo México se enteraba del... Impresionante. Poco después, el primer reporte médico informaba, la cirugía de abdomen finalizó satisfactoriamente. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del cuerpo de cirujanos y neurólogos reunidos ante el cuerpo herido del candidato priista, las complicaciones causadas por las lesiones cerebrales finalmente le causaron la muerte. Los agresores fueron detenidos en el lugar mismo de los hechos, en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, que son las imágenes que vemos en estos momentos. Uno de los agresores, de nombre Mario Aburto Martínez, es el presunto responsable de este ataque. Tiene 23 años de edad. El otro se llama Vicente Mayoral Valenzuela, de 45 años. Así, este miércoles murió Luis Donaldo Colosio, víctima de este atentado lamentable para todos los mexicanos. A Luis Donaldo Colosio Murrieta le sobreviven sus dos hijos, Luis Donaldo, de 8 años de edad, y Mariana, de tan solo un año. Le sobrevive también su esposa, Diana Laura Riojas, ahora viuda de Colosio.